Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias Mauricio por la invitación. Bueno, yo represento a SS. Lo que vamos a hablar hoy día se trata de las tecnologías de pisos para juntas, ya sea de construcción o dilatación, cómo protegerlas y en el fondo ver cuáles son los principales problemas de ellas que hoy en día en cualquier centro de distribución o zona de tráfico, el principal problema son las juntas, como ya vimos en unas presentaciones anteriores. Entonces vamos a tocar primero por qué se rompen las juntas en el fondo, cuál es el principal problema y algo que ya se tocó también que es el alabeo, algunas cifras relevantes y los sistemas de transferencia de carga que se recomiendan para los tipos de juntas que existen y además los sistemas de protección que existen para las juntas. Porque no solo debemos tener sistema de transferencia de carga, sino también tenemos que tener un sistema o algún proceso para protegerla. Y algunos ejemplos también de los que vamos a ver que ya se han hecho aquí muchos proyectos acá en Chile. Entonces, ¿por qué existe la junta? En el fondo aquí vemos una junta de contracción o un corte, ¿cierto? Donde podemos ver que se hizo un corte, se indujo la fisura y tenemos una junta de contracción. Existen las juntas de contracción y las juntas de construcción, que son donde van los moldajes. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la CI? Y esto viene de la CI 360. Es que siempre en todas las juntas existe algún plato de transferencia de carga como sistema de transferencia de carga, en el fondo. Primero que todo, vamos a ver lo que pasa y cuál es el principal problema de por qué se van a usar estos sistemas, que es el alaveo. Entonces, el alaveo, ¿por qué ocurre? Porque el agua que queda en exceso dentro del hormigón se comienza a evaporar. Y se comienza a evaporar más rápido acá arriba en la superficie que en la base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se empieza a encoger, ¿cierto? Empieza a haber un volumen distinto, un volumen menor, se retrae el hormigón arriba y se levantan estos paños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que queda la loza con este perfil. Queda apoyada en la base y en todas sus esquinas queda levantada. Y esto va a producir después diversos problemas cuando se someta tráfico al piso. Va a afectar los números de los que habló Ricardo anteriormente, ¿cierto? De planeada y de nivel. Y nos va a causar después problemas en la mantención del piso y cuando éste se someta a tráfico. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lado de una loza alaveada, ¿cierto? Donde en la esquina no está apoyada en el suelo. Entonces, ¿cuál es el principal problema del alaveo? Primero que todo, que si yo voy atrás y hay una grúa que se sitúa aquí, el estrés se produce en la mitad del panel. ¿Qué es lo que pasa entonces en un diagrama de estrés? Todo este estrés se produce en mitad del panel y se produce en las fisuras a mitad del panel. Que yo creo que muchos de ustedes han visto en cualquier pavimento. Otro que es el principal problema, que también ya se comentó, es este. Como no hay un sistema de transferencia acá de carga entre la junta, viene la grúa con el peso, baja un panel con respecto al otro y esta inestabilidad que se produce, esta deflexión, hace que con tráfico reiterado, ¿cierto? Se empieza a desgranar la junta. Y esto es el principal problema de lo que en fondo gasta dinero en reparar la junta, ¿cierto? Y también, no solo en repararlas, sino que con este tipo de grúas, que ya la he mostrado anteriormente también, con ruedas más pequeñas, se empiezan a destrozar cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no solo el problema es de reparar el piso, reparar la junta, ¿cierto? El hormigón, sino que también hay que reparar los equipos. ¿Qué es lo que pasa? Se dañan las ruedas y también se dañan los sensores de las grúas. Y, por otro lado, baja la eficiencia también en la operación, que el operario anda más lento, ¿cierto? Y si es un centro de distribución donde hay distintos tipos de grúas y una cantidad considerable, eso, si se transfiere en el fondo a dinero, es un costo grande para la empresa. Y, además, también los operarios pueden lesionarse, ¿cierto? De la espalda, que es un problema que ha pasado también hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué estudio se hizo y hizo la CI? Es que se midió cuánto podía ser la deflexión, o sea, la inestabilidad, la diferencia que podía existir entre las juntas antes de que se empezara a romper la rueda. O sea, antes de que hubiera riesgo de que se empezaran a romper la rueda y los pavimentos. Entonces, se llegó a la conclusión de que para ruedas grandes, la inestabilidad aceptable era de medio milímetro, 0,51 milímetro, y para ruedas chicas, que son las que se usan hoy en día cada vez más, es de un cuarto de milímetro. O sea, esa cifra es súper importante para tener en cuenta. Después, aquí en una simulación vemos, esta es una junta de construcción, por ejemplo, y los azules, las líneas azules son cortes. ¿Qué es lo que pasa? Que la grúa ahora está a punto de pasar hacia el otro panel. Si yo voy a una simulación donde no hay transferencia de carga para los otros paneles, veo que todo el estrés se produce en la mitad del panel, y que la deflexión entre un panel y otro es de 25 milímetros, o sea, 10 veces lo aceptable, que es un cuarto de milímetro. Esto es sin transferencia de carga. Con transferencia de carga cambia totalmente el panorama, o sea, yo transfiero carga, o sea, ya el estrés no está acá, sino que se reparten en los otros paneles, y además la deflexión es de menos de un cuarto de milímetro. O sea, aquí yo les quiero mostrar en el fondo lo importante que es tener transferencia de carga entre los distintos paneles, ya sea entre lo que son los cortes y en las juntas de construcción también. Entonces, ¿qué es lo que se promueve y lo que se recomienda? Si nosotros vemos acá un proyecto donde las líneas verdes son juntas de construcción, que aquí dirían los moldajes tradicionalmente, y dentro de este moldaje van los cortes, nosotros lo que recomendamos y lo que se recomienda es sistema de transferencia de carga en todas las juntas, ya sean las de construcción o en las de dilatación. Vamos a partir primero por las juntas de construcción. Yo creo que ustedes todos conocen ya lo que son las barras de traspaso, ¿cierto? Que generalmente se ponen aquí, en las líneas verdes. Entonces, ¿cuán seguido se ven las barras perfectamente alineadas? Yo creo que la única parte que se ve en el fondo es en el plano, porque en la realidad siempre quedan todas chuecas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con eso? Es que quedan desalineadas, una vez que están puestas, después las empiezan a pisar con máquinas, los que dan esta honora yo creo que les ha pasado. Entonces, cuando quedan desalineadas, ¿qué es lo que pasa? Restringen el movimiento del hormigón, porque el hormigón una vez puesto, ¿cierto? Se quiere retraer, se quiere mover. Y cuando tiene restricción, este no puede hacerlo. Y las barras de traspaso, si quedan mal puestas, van a dar restricción en el fondo a que se puedan mover. Y lo que pasa con las barras de traspaso es que, ¿qué pasa? Si yo tengo acá una obra, ¿cierto?, donde puse barras de traspaso acá y hacia este lado, y hormigona nuevamente al otro día, ¿cierto?, con una distinta retracción con respecto a este paño, por sobre estas barras de traspaso, este hormigón se va a querer retraer. Y se va a querer retraer no solo hacia atrás, sino que hacia todos los sentidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que las barras de traspaso van a restringir ese movimiento hacia los lados. O sea, van a provocar y va a haber riesgo de fisuras. Y esto típico pasa cuando se unen pavimentos antiguos con pavimentos nuevos. Otro caso que también yo creo que pueden haber visto son las fisuras de las esquinas, donde estas barras amarran al hormigón, el hormigón se quiere retraer, ¿cierto?, en diagonal hacia atrás, en todos los sentidos, y se producen las fisuras tipo esquina. Eso no es recomendado, sino que lo que hay que promover es que el hormigón se pueda mover libremente. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos que yo creo que han visto también. Y otro desventaje que tienen las barras de traspaso es la instalación, porque la instalación es bien engorrosa también. O sea, hay que dedicarle tiempo, mano de obra dedicada a preparar los moldajes, poner las barras. Después, ¿qué es lo que pasa? Que el operario tiene que mover la barra, ¿cierto?, y sacarla, después volverla a poner. Disculpen. Y, ¿qué es lo que pasa cuando mueve la barra? Es que queda un juego acá adentro. Y ese juego se transmite después hacia arriba. Y cuando se transmite hacia arriba, se está perdiendo ese un cuarto de milímetro que habíamos dicho que es el aceptable para que no haya riesgo de que se rompa el fondo, se desgrane la junta. O sea, además de que es complicado de instalar, la gracia que tiene, la desventaja es que aquí no se está haciendo una transferencia de carga eficiente. Entonces, es por eso que se inventó el Diamond Dowell. El Diamond Dowell es una placa en forma de diamante, ¿cierto?, que ahora tiene una transferencia de carga, pueden haber visto allá afuera en el stand de la salida, que es un plato de transferencia de carga, finalmente, que tiene una mayor superficie y se enfoca en transferir carga donde debe ser, o sea, cercano a la junta. Hay una superficie de carga mucho mayor. Si se ve acá comparado con una barra de traspaso, la superficie del plato de transferencia de carga del Diamond Dowell es mayor. Y la instalación se hace más fácil también porque, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que clavar por dentro del moldaje, por donde va a ir el hormigón, el estuche plástico. Después, paso 2, se hormigona adentro. Una vez hormigonado, se saca este moldaje, el estuche va a quedar embedido adentro del hormigón y se pasa fácilmente introduciendo la placa en el espacio donde después se va a hormigonar y el hormigón va a quedar unido a esta parte metálica. Y va a poder ir hacia atrás y hacia los lados sin restricción. Esa es la gracia. Ojo que aquí hay que fijarse en los detalles. O sea, es muy importante acá, y todos los pavimentadores también lo saben, que los detalles son al final lo que hace que el piso quede bien ejecutado. Entonces, si yo voy a ocupar un Diamond Dowell, tengo que cerciorarme de que el estuche sea el correspondiente, tenga una sola pieza para que no se abra y no se meta el hormigón dentro. Y que tenga un soporte, que después lo pueden ver afuera también, que haga que cuando el hormigón presione, este no se abra o no se rompa. Entonces, vimos las transferencias de carga en los moldajes, en las juntas de construcción. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos transferencias de carga en las juntas de dilatación, bajo los cortes. Y para eso está el basquet. Que ustedes ya vieron algunos ejemplos de los canastillos en el fondo, pero esta es una nueva versión que soluciona los problemas anteriores. ¿Por qué? Porque son placas trapezoidales, si ustedes ven, que van intercaladas una con la otra. Pueden ver también un ejemplo ahí afuera. ¿Y qué es lo que hace? Esto, como ven, va a ir bajo los cortes y va a transferir carga entre un panel y otro. Si lo vemos de lado, esta placa de transferencia de carga, una vez que se hace el corte acá, se induce la fisura, quedan estos paneles independientes y se va a transferir carga de este lado hacia el otro, haciendo que, evitando esa deflexión, ¿cierto? Esa inestabilidad que existe en las juntas. Bueno, ¿cuál es la gracia entonces de que sean trapezoidales las placas? Que es súper importante. Es que el hormigón acá se va a retraer y va a tener un juego acá donde va a poder moverse también hacia atrás y hacia los lados, sin estar restringido. Si esta placa fuera de otra forma, no podría hacerlo. Entonces, es importante saber que existe acá este juego para que el panel quede en el fondo libre de movimiento. Otra cosa importante de por qué van intercaladas las placas es porque esto va a estar metido dentro del hormigón y se tiene que hacer el corte por encima. Entonces, obviamente, el pavimentador tiene que marcar bien dónde se va a hacer el corte, pero hay un rango de error que te va a permitir hacer el corte no necesariamente al medio, sino que si se pasa un poco para arriba, este lado más delgado se compensa con este lado más grueso. ¿Se entiende la idea? Bueno, aquí una foto de la instalación. Como ven en los moldajes, los puntos de construcción van los Diamond Dowell. Después, muy importante, se tiene que marcar el moldaje. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a saber dónde tengo que cortar después. Aquí yo voy a meter hormigón. Entonces, marco el moldaje, marco el suelo. Finalmente, los baskets se van poniendo a medida que se hormigona sobre las marcas y más adelante, bueno, aquí vemos cómo van puestas estas placas, y más adelante se va a cortar por aquí encima según el moldaje que se marcó. Entonces, es importante ese detalle también, porque sin esa marca, si yo no marqué, no voy a saber después dónde cortar y dónde está el basket metido dentro del hormigón. Bueno, aquí hay fotos de ejemplos de proyectos actuales. Esta solución ha tenido una muy buena recepción. ¿Por qué? Porque se elimina el refuerzo en mitad de panel y se refuerza en el fondo donde tiene que estar el refuerzo, que es en las juntas. Las juntas de aquí va a ir un corte y aquí está la junta de construcción donde está el moldaje. Otros ejemplos también son, aquí hay fotos de otro centro de distribución. Si quieren ver ejemplos, encantado de llevarlo a alguna visita. Entonces, ahora hablamos de sistemas de transferencia de carga. ¿Qué es lo que pasa ahora? También están los sistemas de protección de juntas. Uno de ellos es el relleno de juntas, que hoy en día cabe más popular porque se ha demostrado que funciona, que es rellenar la junta con un semirrigido. En este caso puede ser una poliurea o un epóxico. ¿Qué es lo que hace? Aquí se cambia el término de lo que es sello a relleno. El sello es lo que se hace hoy en día en muchos de los pisos, que se sella con un material flexible, que puede ser poliuretano o silicona, donde se sella y se rellena ahí para que no entre agua ni humedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene la rueda, pasa por acá, baja, empuja hacia abajo este material que es flexible y no protege los cantos de acá de hormigón de la junta y los termina degranando. ¿Qué es lo recomendado por la CI? Aquí es rellenar completo con un semirrigido, que como lo dice, es semirrigido, o sea, tiene una rigidez mayor que algo flexible como el poliuretano o la silicona. Y este material va a ser el encargado de proteger cuando pase la rueda por encima y esta pase sin ningún problema, sin dañar acá las esquinas de la junta. Súper importante es rellenar a profundidad completa en los cortes. ¿Por qué? Porque si yo relleno, por ejemplo, hasta acá y pongo un cordón de respaldo o arena, cuando se produzca la retracción del hormigón, que se va a seguir abriendo hacia allá, ¿cierto? Va a venir la rueda, va a empujar hacia abajo y este material no va a tener ningún punto de apoyo abajo, entonces se va a ir hacia abajo, se va a desplazar hacia abajo. Es importante rellenar a profundidad completa para que esto sea lo que detenga cuando la rueda comprima hacia abajo. Bueno, aquí ejemplos de los cortes, ¿cierto? Corte a profundidad completa y las juntas de construcción también, donde se puede rellenar aquí primero con un poco de arena, dado el material que entra es líquido y después se pone rígido. Ejemplos de cuando se ha rellenado con cordón de respaldo en zonas de alto tráfico. ¿Qué es lo que pasa? Que está la poliuretana ahí pero se empuja hacia abajo, como habíamos hablado en el ejemplo. Estos son algunos de los mitos y una mala práctica en realidad de cómo rellenar, dejarlo cóncavo. Esto no debe ser así, siempre tiene que quedar plano para que la rueda pueda pasar sin ningún movimiento, sin ningún percance. ¿Cómo se hace esto? En el fondo la poliurea o los epóxios son bicomponentes, se mezcla parte A, parte B y se ingresa de manera líquida, tiene un tiempo de liquidez de 90 segundos más o menos antes de que se ponga rígido. Entonces se rellena la junta, se espera que se seque dependiendo el material, el tiempo necesario para secado, se afeita y te queda la junta después plana y al nivel del piso. Aquí hay un ejemplo donde la rueda, si ven, va a pasar de un panel a otro y donde el medio tiene relleno de poliurea, en este caso de color blanco, pero existen múltiples colores. ¿Cuándo rellenar? Y es la pregunta del millón. Siempre hay que rellenar lo más tarde antes de entrar en operación. ¿Por qué? Porque este material no tiene la misma flexibilidad que un material flexible. O sea, la ventaja es que es más rígido, puede sostener y proteger el piso, pero a la vez la desventaja es que no tiene una elongación al igual que los materiales flexibles. Bueno, por último, otro sistema de protección. Estos son los Armored Joint, se llama, que también lo pueden ver afuera. ¿Cuál es la gracia de esto? Que se pone por encima del moldaje y la gracia es que son dos placas metálicas que van unidas por este perno plástico y tienen un adaptador que hace que calce con el tamaño del moldaje para que tenga un buen posicionamiento. Y tiene estos stats que se llaman, que son los que el hormigón va a adherirse para que quede bien enganchado en el fondo, bien unido con el hormigón. Entonces, les voy a mostrar un diagrama de cómo se debería poner un Diamond Dowell y un Armored Joint. ¿Cierto? Se pone el moldaje, se pone el estuche por dentro, con el adaptador se pone la pieza de Armored Joint, se pone por un lado el hormigón y más adelante, una vez que ya está seco el hormigón, se retira el moldaje, ¿cierto? Con el adaptador, se ingresa la placa metálica y se hormigona nuevamente. Entonces, acá yo tengo una transferencia de carga en el moldaje con un Diamond Dowell y la junta reforzada con acero. ¿Qué es lo que pasa? Que el hormigón se va a retraer después. Y recordemos que todos los paneles tienen que ser independientes y tienen que ser libres de movimiento. El hormigón se va a retraer y el perno plástico se va a romper, quedando esta junta protegida. Y, bueno, esta herramienta, se olvidó mencionarlo, tiene una pieza metálica acá abajo que va, que sirve para parar el relleno de juntas que se tiene que poner posteriormente. Ejemplos de instalación, por ejemplo, acá. Ven poniendo el moldaje. La pieza, el adaptador, súper importante. Aquí el Diamond Dowell se hormigona por un lado y finalmente queda la pieza puesta dentro del hormigón y te queda la junta metálica como lo habíamos visto acá con el relleno de poliurea. Esa es la idea y este es el sistema de protección. Bueno, para terminar un poco, contarles qué es lo que estamos previendo nosotros, que al final el objetivo es que cada panel del piso, sean aquí los cortes juntas de construcción, sea independiente y se pueda mover ya sea para atrás, para los lados, sin restricción, pero nunca hacia arriba y hacia abajo. O sea, que esa estabilidad esté controlada por estos sistemas de transferencia de carga que hablamos hoy en día. Bueno, por último, invitarlo. En dos meses más estamos organizando un seminario técnico con seis miembros, aquí falta uno, seis miembros de la ACI, donde van a ser dos días completos de presentaciones técnicas. Un día enfocado a pisos industriales, galpones, centro de distribución, zonas de alto tráfico y otro día a pisos decorativos ya hormigón pulido de supermercado, el diseño también para arquitectos de zonas más decorativas de piso. Entonces, los invito también, si quieren seguir teniendo conocimientos de esto, a este seminario. Muchas gracias. Aplausos Aplausos